Inauguran las oficinas del Jaguar Academy. A la una, a las dos, a las tres. Con éxito tecnológico del petróleo y el día en el evento estuvo presente el representante del gobernador del estado de Marcos Larrosal. Esta breve ceremonia se llevó a cabo desde el auditorio del ITPG de la colonia Montes de Amés. Luego de las ceremonias era el recorrido por las oficinas para conocer parte de este proyecto. ¡Gracias!